La gestora social Miriam Ortega nos cuenta sobre este gran reconocimiento que se le hicieron a los mejores IFES y lógicamente lo destacado de los personeros y rectores de las instituciones educativas en el 2016. Aquí lo tenemos en Metro Noticias. Sí señor, el alcalde municipal y el despacho de la gestora social quiso hacer este reconocimiento no solamente a los estudiantes que tuvieron el mayor promedio de la prueba de saber 2016 IFES sino también a los bachilleres, aquellos niños jóvenes y chicas que de toda su etapa escolar pues fueron integrales académicamente y esa era la oportunidad que nosotros queríamos de resaltar a estos muchachos que enaltecen a nuestro municipio con estos puntajes y con este aporte que hacen académico. Bastante importante que la administración municipal y la misma oficina de la mujer y la gestora social tengan la posibilidad ustedes de resaltar a estos estudiantes que día a día pues se esfuerzan académicamente. Sí, creo que es la primera vez que se hace aquí en Villa de Rosario. El alcalde fue, ustedes saben, fue docente y la gestora social pues también es una docente y es la oportunidad que teníamos nosotros para valorar el esfuerzo también de los padres de familia que están detrás de estos muchachos día a día para que ellos culminaran esta etapa escolar y estamos contentos porque el municipio obtuvo más de 20 becas en ser pilo paga. Eso es algo muy importante para nuestro municipio. Felicitar a todos los docentes, a los rectores y coordinadores de los colegios porque esto es un trabajo en equipo entre padres de familia. Inclusive felicitar y agradecer desde la señora y el señor que nos abre la puerta, que nos hacen la CEO en las instituciones porque ellos son un aporte importante para la educación y formación de estos muchachos. Se destaca también al personero y también a la rectora de la institución educativa, el colegio Juan Frío y al rector del colegio Manuel Antonio Rodajara. Sí, en el mes de abril desde el despacho de la gestora social tuvimos el mes de la niñez donde estábamos desarrollando actividades garantizándole el juego a niños y niñas de nuestro municipio. La magíster Nora Leal y el doctor César Augusto Uribe fueron los dos rectores que no fallaron en estas actividades que a nivel interno desarrollaron todas las actividades que se direccionaron del despacho de la gestora social. Entonces es la oportunidad de resaltar ese apoyo que ellos tuvieron en la gestión y al aporte que le están dando a sus niños, niñas, jóvenes y adolescentes. También se saltó el colegio Juan Frío, el Instituto Técnico Agropecario Juan Frío, porque gracias a ellos el nombre Villarrosario se dio a conocer a nivel nacional en el Foro Educativo Nacional con una propuesta que ellos tienen que se llama Hora Cero Estimular, que ayuda a mejorar la convivencia en las aulas escolares. Desde la oficina de la gestora social se sigue apoyando a los jóvenes que fueron gran puntaje en el IFES para que lleguen directamente a las diferentes universidades a nivel nacional. Sí, desde allá hicimos un convenio con la gobernación, estamos dando las becas, ya se enviaron 10 estudiantes para la Universidad Francisco de Pabla Santander, van a tener la oportunidad de estudiar, si ellos conservan su promedio entonces pueden terminar su carrera becados. Al igual estamos en este momento seleccionando los estudiantes de la Universidad de Pamplona, que es la que está demorada en el proceso de inscripción. ¿Cuál es ese proceso de inscripción o que deben seguir los estudiantes que estuvieron en este momento reconocidos para aspirar a estas becas municipales? Sí, las becas municipales, pues obviamente que vamos a tener en cuenta el promedio que ellos obtuvieron en la prueba SABER. En el momento que ellos se inscriban en la universidad y ella les dé la liquidación de cuánto vale el semestre, van a la oficina de la gestora social y allá le indicamos el proceso a seguir. ¿Ustedes van a continuar con esta labor año a año para estimular a estos estudiantes a nivel de los diferentes colegios que tengan buenos puntajes? Sí, obviamente, por lo menos garantizaremos que en estos tres años que nos falta sigamos con este proceso.